A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo Se lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no Se lo vio, me tiralo, tiralo, pasalo, písalo Se lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no A ser ego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo sí, lo que te digo vivo El tinerito es el gobierno quien lo roba chico Habla tú, habla, como si yo te fuera geno Habla tú, habla, política cochina, febo, pero Porque tú no me haces volar, que se puede hablar Así que juega, juega con la escena verdadera Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo A ser ego Se lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no A ser ego El invento es la vara cansante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les puso llegar Y si son buenos No es por nada, pero no dan ya Nervios ni miedo La mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Quiere de lejos No es robado ni copiado, es más Que se pueda no es otra edad Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo A ser ego Se lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no A ser ego Y son las víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependen cielos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pelleco Tremendo, la, 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 tremendo, guan, guan, co Tu merito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En boquero A que filo, me canto, mi negro Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo A ser ego Oh no Se lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no Oh no A ser ego Oh no La mentira no pasa Oh no Si lo espera, desespera, así que Oh no Ya te vas una vez, tonto si no lo ves Oh no Oh no Oh no La mentira no pasa Oh no Si lo espera, desespera, así que Oh no Ya te vas una vez, tonto si no lo ves Oh no Oh no Oh no Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo A ser ego Oh no Si te lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no Oh no A ser ego Me tiralo, tiralo, pasalo, písalo A ser ego Oh no Si te lo vio, que el tiro no tiene vuelto, no Oh no A ser ego Gracias.